Queridos amigos, permítanme interrumpirlos en esta oportunidad para llamar indudablemente a la reflexión sobre un tema realmente importante. Hoy se desarrolló la ceremonia de posesión de varios gobernadores del Ecuador. Con la firma del primer mandatario y varios decretos fueron posesionados varios de los gobernadores de importantes provincias de Ecuador, como Galápagos, Chimborazo, Guayas, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Sucumbío, Santa Elena, Pastaza, Orellana, Zamora Chinchipe, Napo, Santiago, Cañar. Pero la expectativa gira en torno a quién debe ser el gobernador de Santo Domingo de Los Áchilas, por sobre todas las cosas, como un santo domingueño que nació, ha crecido y se ha desarrollado en esta tierra, con la plena convicción de un cambio positivo para esta ciudad y para esta región, para estos dos cantones importantes que forman la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Sin lugar a dudas, tiene que ser un santo domingueño. Y hay muchos hombres de bien en esta tierra que bien podrían asumir ese cargo. Un hombre que no solamente responda con lealtad al Ejecutivo, sino que sobre todo tenga en su convicción el pleno ejercicio del servicio a la comunidad. Alguien que se comprometa con el pueblo a velar por las más caras aspiraciones de Santo Domingo de Los Áchilas y sus dos cantones, Santo Domingo y La Concordia. Alguien que por haber nacido en esta ciudad tenga vergüenza cuando incumpla con su pueblo. Alguien que se someta al escrutinio ciudadano. Hemos visto desfilar a varios gobernadores en esta provincia, salvo contadas excepciones. Quiero decirles que sin lugar a dudas hemos visto a muchos calentando el puesto, siendo aduladores de la autoridad de turno. Hoy necesitamos un cambio significativo. En estos menos de dos años de gobierno es necesario actuar rápido, con celeridad, con decisión, con vehemencia. No queremos más improvisados. No queremos recomendados. No queremos en esta provincia gente que ni siquiera la conocemos. Santo Domingo de Los Áchilas y Ecuador le dio la confianza, señor presidente. Y lo menos que espera es una respuesta positiva a esa confianza, designando gente de verdadera valía. Vamos a estar vigilantes de quién es la nueva autoridad. Santo Domingo se merece cambios significativos. Es imposible mirar lo que pasa en esta provincia. Mire, solamente por citarle un ejemplo, la vía Las Mercedes. Vaya ve esa vergüenza de vía que tenemos. Y hasta el día de hoy no ha habido una sola autoridad que de alguna forma le ponga un alto al gobierno nacional y le diga, señores, es hora de cambiar. Y muchos temas, la gestión de la universidad y tantas circunstancias que no han sido tomadas en cuenta. Por eso hoy me tomo unos minutos precisamente para reflexionar. Y a usted, ciudadano santodomingueño, lo invito a opinar. Y es más, sugiera nombres de gente de valía de esta ciudad que sí existen. Gente que tenga el pleno compromiso de hacer un cambio, al igual que lo propuso el nuevo mandatario, que es lo que al menos como santodomingueños esperamos. Esperamos una buena designación y vamos a estar pendiente de la misma. Soy Marco Javier Silva. A la expectativa de quién será el nuevo gobernador de esta provincia, estaremos vigilantes para poder decirles, yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Gracias. 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 Gracias.